Llegó a toda Latinoamérica, llegó a muchas partes del mundo. Y más allá de eso de estéreo y todo eso, es el talento de Cerati. No hace falta explicar lo que su nombre representa en la música. Diez como guitarrista, diez como cantante, diez como compositor. Yo creo que Gustavo tenía una creatividad realmente inacabable. Nos divertíamos mucho, nos reíamos mucho. Estoy atento a lo que pasa porque sigo sintiendo que puedo aprender todo el tiempo, ¿no? Un hombre alado, Gustavo Cerati. Dirección, Felipe Restrepo. Estreno, miércoles 4 de septiembre, 23 horas. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes.